Pro Chile Gestión Inmobiliaria vende o arrienda hermosa parcela de 5.790 metros cuadrados con una superficie construida aproximada de 600 metros cuadrados en condominio exclusivo y de bello entorno, en la ciudad de Limache, Quinta Región. Cuenta con una casa principal implementada con amplio living comedor. Cocina americana con isla central y acceso a la piscina. Dormitorio principal en departamento independiente que cuenta con baño, walk-in closet, sauna y tinaja para cuatro personas. Además cuenta con otros tres dormitorios, tres baños y un segundo walk-in closet. Todas las ventanas poseen sistema termopanel y son amplias priorizando el ingreso de luz natural y la vista. En el exterior nos encontramos con su cómoda piscina. Con camarín con ducha. Amplio quincho con parrilla, horno de barro y baño. Jardines extensos bien mantenidos. Estacionamientos techados con capacidad para seis vehículos. Segunda casa de aproximadamente 210 metros cuadrados implementada como salón de evento o bodega. Cuenta con pieza de servicio y baño y de forma independiente, encontramos este cómodo departamento de un ambiente también implementado con baño. En cuanto al condominio, cuenta con seguridad 24-7, acceso controlado, hermosas áreas verdes, canchas de golf y laguna. No dejes pasar la oportunidad de vivir en este bello entorno. Ven a conocerla, contáctanos. Esta es otra propiedad de PROC Chile Gestión Inmobiliaria. No dejes pasar la oportunidad de la vida real. Ten reflojación del video.